Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Jijí nunca podré Para mí sería un error Las lágrimas tiré Cuando te vi partir De celos me llené Y así empecé a sufrir La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios denme piedad Clavaste un puñal En mi pobre corazón Al ver que te alejaba Y que nunca hubo razón De celos me enfermé Y así empecé a sufrir La vida, la vida sin tu amor No tiene significado para mí Me clavaste el puñal de la traición Y así con esta pena Y así con esta pena Continuaré mi lóbrego camino Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Jijí nunca podré Para mí sería un error Las lágrimas tiré Las lágrimas tiré Cuando te vi partir De celos me llené Y así empecé a sufrir La vida para mí La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios denme piedad Clavaste un puñal En mi pobre corazón Al ver que te alejaba Y que nunca hubo razón Ignoro las razones Que tuviste para alejarte de mí También ignoro Si otros amores Te alejaron de mi camino Mas no reniego del destino Y hoy que te veo partir No sé qué haré Con este herido corazón La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios denme piedad Clavaste un puñal En mi pobre corazón Al ver que te alejaba Y que nunca hubo razón Entonces, a tu hora En la vida De una vez Tignido Adiós Te diez Da De una vez A perfecta Mira el Amén Amén